Ahora sí, gente de CSR Puli, por creo que detrás del micrófono, no, gente de CSR Puli detrás del micrófono, y en el capítulo final, esperamos que el capítulo final no acabemos de, básicamente se llama, vamos a sacar los logros de Doris, y aquí está este vato wey, a ver, baja la mirada, wey. Hacia arriba wey, hacia arriba wey, finche Nicolaje, a ver hacia abajo, a ver hacia abajo wey, como se ve, como se ve, ya wey, ya, preparado wey, preparado, holta a escrablar, holta el escrablar. Ah sí, gente, este, en que le paramos al anterior capítulo, es de que dijimos, vamos a continuar una ronda más para no alargar tanto, y me morí, sí, sí, me morí, y perdí que la Wonder mejorada, ah, me había tocado la Wonder, sí, sí, de hecho en eso acabó, que tocó la Wonder, pues la fui a mejorar, me tocaron los guinitos, y la reigo mejorada, y lo perdí todo, como que. Ah, pero, si quieren ver todo lo demás, ahí se van a mi canal wey. Ándale. Ah, sí, es cierto wey, se me olvidó incluir eso wey, que tu canal ya va a estar en la descripción. Igual el de la República. Ok, wey, ¿dónde está el Crowley? Wey, quién sabe, estuvimos un chorro de cosas acá. Ah, sí, ve la cajita arca. Sigo recorriendo TheRise y sigo sin encontrar el Crowley, espero encontrarlo pronto. Tipo Alan, wey, tenía que encontrarlo. Crowley, si tuvieran monitos wey, lo desviaría un poquito, pero no tengo. Ay, qué pedo, ya se movió este wey, ya se movió. No está wey, te lo juro que no está wey. Monitos, ricos. Crowley. Ah, aquí está wey, muérate cabrón. ¿Dónde estaba? Ah, allá. Sí wey, una ronda. Una ronda más, señores. Una ronda. Ya lo hemos completado. Chaba tus copias de... Oh, no, wey, ya valió mal. Vamos a ponerlos en el teleport, wey. Era mejor si nos poníamos en el teleport. No, 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 wey, vente aquí arriba. Nos matamos. Ah, wey, ya tienes tu logro hecho. Es cuando me cackeado ahorita. Sí, wey, no, no, wey, aquí ni go sin betis, no sé si un paro. Trance gun. Primero, wey. Trance gun. No mames, el Mx42 es una... Una bestia, wey. Ok, ya aguantó la... ¡Ay, pichifum, voló! ¡Vamos a llegar juntos! Wey, no recargas, no recargas. ¿A qué hora tienes que recargarlo también? ¡Vamos a llegar acá, wey! Ah, cierto. Se masacre. Venga, wey, ya. Pobre desbloqueado. Ya lo vi, wey. ¡Tacto! Recarguen. ¡Carguen! Es que había recargado ello. Alegrito, arricot. ¡Ay! ¡No me dieron el logro todavía! ¡No me dieron el logro todavía! Ahorita, ahorita, ahorita te lo, te lo cuentan. ¡Oh! ¡Oh! ¡Venga, wey, ventajólicos anónimos! Y ya está, wey. Ya, bueno, así vete a comprar el vigor si quieres. Ahí te llega el honor. ¿Qué logro te falta? Nada más el de mejorar, ¿no? ¡Ah, de hecho sí! Pese aquí yo lo tenía. ¿Cuántos armas te faltan? ¿Una o...? Dos. ¿Dos? Dos, una, dos, tres, dos... No, fueron dos, wey. No, ya me voy a morir, wey. Es que ya me... Es que ya bailó verga, wey. Ya, me abrazaron, wey. Me abrazaron. Wey, te puedes salir del bucaque acá, bien chido. No, no me vas a... Ni pienses que me vas a revivir acá, wey. Estoy cerca de las escaleras. No sé por qué siento que ya valió madre. Ya sabes. Ya había una nuca ahí enfrente. ¿Qué carajo? No, wey. Una nuca enfrente, wey. Ya, wey. Pues estuvo chido eso. Estuvo bien, wey. Estuvo muy bien, wey. Cumplimos el propósito, wey. El reto. Deja hoy la despedida, wey. Que les haya gustado. Y recuerden que el canal de Charly va a estar en la descripción. Y como ya saben, me gusta subir ese tipo de cosas. Y gracias por haber visto. Gente. 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 Ya, wey. Ya dices que eres el Republic, wey. Que haces el apoyo a la comunidad, wey. Y van a chicar tu canal, mamá. Cámara, wey. Gracias por todo esto, wey. Che, vato. Ah, bueno, sí, viste. Eso ha sido todo, gente. Gente. Eso ha sido todo de la serie. Te vamos a sacar el logro bueno. Creo que yo lo voy a seguir. No hoy. Más tarde, o sea. Después. Pero bueno, esperamos que les haya gustado. Este fue Charly y Republic. Hasta entonces.